¡Suscríbete al canal! El canal es Víctor Gameplays Aquí está el N2 Y bueno, también dejaré sus datos en la descripción Su Twitter es Y bueno, acá están sus datos en portugués Ok, vámonos por acá Y bueno, es un portal bastante padre No sé si me tenga que equipar por acá Hay como que un botón A ver No sé qué tan Qué tan OP esté ese asunto Para que me estén dando cosas O sea, para que quieren que me equipe A lo mejor sí está algo potente el asunto No hay nada más aquí para equiparnos Creo que no Así que vamos a aventarnos al portal, ¿ok? Esos mapas que han hecho últimamente De que te metes como que un portal al Nether Pero en realidad te manda a otro mapa totalmente diferente Está bastante padre De hecho, estos son los que luego usan Para decir de que la dimensión del sueño La dimensión del creeper o no sé qué Pero no, en el título pondré lo que es No es un mapa Entonces así era el título, no un mapa Pero bueno, tenemos por acá Bienvenido a la ciudad de Lend Y también está en portugués Bonito detalle este de los textos flotantes Por acá tenemos a los Endermans Spawneando a lo loco Espero no me quieran atacar Me recuerda mucho a mi experiencia Trágica que tuve hace poco En LocuraCraft Pero bueno, en LocuraCraft había demasiados Endermans salvajes y zombies extraños Pero bueno, como pueden ver Esta es una ciudad enorme Y adentro de todo esto que están viendo Hay cosas Hay cofres, hay spawners Es un mapa Bastante, bastante interesante O sea, mucha gente aplicaría Diciendo de que no Pues es que cómo ir al Cómo ir al End sin mods O algo así No Es un mapa, pero está bastante padre Se les quise traer para que Por si quieren jugarlo con sus amigos O simplemente pues no sé Quieren impresionar a alguien La verdad, a mí me impresiona mucho Este tipo de mapas Porque pues Toman lo que es el portal al Nether Y te mandan En lugar de al Nether Te mandan a otro mapa Muy épico O sea, en mi opinión No sé cómo lo hagan O sea Cómo reemplazaron todos los bloques Que se supone deberían ser del Nether Por todo esto que estamos viendo ahorita O sea, reemplazar el Nether Por esto es Uy, hay un spawner de esqueletos aquí Mala idea haber venido Sin armadura Vámonos para acá arriba Les voy a dar una pequeña Como que Ahorita como no traigo creativo Uy, spawners de arañas Calmados, calmados Me van a follar Y me regenero Acá A chinga Esto es como que el spawn de aquí Creo que también es un portal Se supone que esto sale Cuando matas al dragón Entre comillas Pero pues aquí no hay dragón Ni nada Pero esto te debe de regresar Al spawn principal Pero bueno Como les decía Todo lo que están viendo allá Hay spawners Hay diferentes niveles El chiste Bueno, si vas a entrar con amigos Ay, me estoy yendo No, no, no Si vas a entrar con amigos Pues el chiste de este pedón Es que lleguen hasta arriba ¿No? Y pues sobrevivan Como pueden ver Hay escaleras y todo Pero en cada nivel Hay spawners de diferentes animales Mobs o lo que sea Y todos te van a querer follar ¿Ok? Y la verdad es un mapa bastante bonito Que espero les guste Espero les disfruten También si quieren instalarlo En Windows 10 Pueden O sea, no hay ningún problema En Windows 10 Es compatible Dejaré el tutorial en la descripción De hecho los mapas de Pocket Son compatibles allá Y este Y obviamente también es compatible En iOS Cualquier plataforma que tenga Pocket Edition básicamente O la versión de Windows 10 Pueden jugarlo Entonces dejaré tutoriales En la descripción De cómo se instala en Android Y de cómo se instala en Windows Y pues por mi parte Creo que sea todo por este video Espero que les haya gustado Vean Vean esto Vean esta hermosura Es un mapa Muy muy bonito También dejaré todos los datos Del creador Por si gustan checar Sus creaciones Su canal Su Twitter Etcétera Así que nos vemos En un siguiente video Espero que les haya gustado Este mapa Y cualquier cosa extraña O locochona que encuentren Me la hacen saber por Twitter Se cuidan Un abrazo gigante Y bye Ay Este vato Ok, se fue Se cuidan Y bye